¿Qué hace Mr. Re... Xenguo, mira quién hay en el cobertizo. Doctora, ¿se encuentra bien? Mr. Replay, por haberme salvado la vida, podrás llamarme Samantha. Oh, bien, ¿eh? ¿Y a mí, Robert? Como quieras. ¿Quiénes eran? No es la primera vez que me cruzo con ellos. Trabajan para alguien que quiere el sello. Lamento que se haya visto envuelta en esto. Te he juzgado mal, Robert. El destino del mundo se encuentra en tus manos. Me gustaría ayudarte más. Quizá puedas. Creo que he encontrado algo. ¿Qué te parece? Rongo rongo, sin lugar a dudas. Robert, ¿sabes qué es esto? No, eso era lo que preguntaba. Hace siglos, los esclavistas holandeses se llevaron a todos los isleños que supieran leer y escribir. Antes de que lo hicieran, uno de ellos debió registrar el lenguaje para que las generaciones venideras lo pudieran volver a aprender. ¿Y ese palo? Estos dibujos no son escritura. Son iguales, pero cada conjunto tiene una imagen más que el anterior. Es obvio, Robert. ¿El qué es Samantha? Son números. Uno o primero, dos o segundo y así sucesivamente. El palo que has encontrado. Ya podemos empezar a traducir. Ah, bueno. Vaya. Bien. Estos símbolos, ¿dónde los vistes por primera vez? En la tablilla de Master Lu. Doctora... Samantha. Gracias. Puedes quedarte el palo. Te servirá para la investigación. Ah, aquí está la herramienta de las bujías. La tomé prestada. Bajo estas circunstancias, no me quejaré. Te... te tienes que ir, ¿verdad? Sí, con estos glifos me voy acercando a la meta. Aunque todavía queda lejos. Bien. Buena suerte. Quizás nos volvamos a encontrar en alguna otra esquina olvidada del mundo. Algún día. Quizás lo hagamos. Quizás. El retómetro. Quizás. Quizás no. Quizás es. Quizás. O boxer. Quizás.